¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración, y hoy les vengo a hablar sobre algo que está sucediendo regularmente y últimamente en inmigración acá en los Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes que han cruzado la frontera les han dado, después de que son puestos en libertad, un parol. Y por supuesto, con un parol, en muchos de los casos de ustedes, ustedes no son puestos aún principios en proceso de corte o deportación. Pasan los meses, confían en que no los van a poner en corte o en deportación, están listos para aplicar a su residencia permanente debido a la entrada legal a este país, y cuando vienen a ver, los llaman así de repente, los invitan que se acercan a inmigración o simplemente por correo les llega una notificación de que tienen que comparecer antes de la corte en deportación. Lamentablemente, esto está sucediendo bastante. Inclusive, los que son invitados para ir personalmente a visitar a inmigración con el pretexto de entregar su teléfono, el bracelete, el sistema de ser monitoreado, etc., o con una simple invitación para que visiten a inmigración, les reciben sus documentos con el sello del parol y o se los están rayando o les ponen lenguaje a un lado, terminando cancelando el parol, o les ponen hasta un bar, esto cual hay que escanear para interpretar lo que está pasando, y posteriormente les llega el famoso sobre o se los entregan personalmente con documentos, poniéndolos en deportación. ¿Qué se puede hacer en este tipo de situación? Primero que nada, para mí, aunque han puesto lenguaje, le han rayado, le han puesto palabras con terminación de su parol, su parol para lo que es ser reconocido, su entrada al país es totalmente válido. Y el hecho que lo ponen ahora en deportación y lo acusan de manera equivocada, tampoco para mí es válido. Lo que tienen que hacer inmediatamente es buscarse asesoramiento legal por un abogado, si ustedes quieren, la oficina mía, pero tienen que ponerse agresivos porque no pueden ignorar el hecho que han sido puestos en deportación y hay que lidiar con ella. Muchísimas gracias por haber sintonizado con nosotros hoy. Aquí estoy, ahí está mi número y manera de que ustedes se comunican con nosotros en la pantalla.